Muchas gracias, queridos compatriotas de Tacna. Aquí vino una Navidad, me acuerdo con Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos, hace una chocolatada. Y nos impactó la forma como estaban trabajando. Por eso se me quedó grabado el pedido de ustedes que era el desembarcadero, artesanal, pesquero, y eso es lo que estamos construyendo. No he venido a inaugurarlo porque todavía falta, tenemos que terminarlo. Pero quería venir aprovechando de que hoy día también estamos colocando primeras piedras para carreteras que permitan integrar Tacna como región hacia las zonas altoandinas, hacia la zona de la frontera con Bolivia y hacia la interoceánica, es decir, estamos articulando carreteras también. No solamente estamos viendo el tema urbano, sino estamos viendo integralmente a la región. Y también estoy trayendo al vice de agricultura, que ha venido acá. ¿Dónde está mi vice de agricultura? ¿Qué haces enamorando ahí a la señorita? Ven para acá. También acá porque tiene que ver el problema del agua. Porque hoy día estamos con una sequía. Y esto nos hace ver que tenemos que trabajar de la mano con Omar, nuestro gobernador regional, que en el vuelo del helicóptero ya me ha ido avisando los problemas que tenemos que ir resolviendo. Por eso inmediatamente ya he tomado nota y me llevo las tareas que Omar, su presidente, su gobernador regional, nos está indicando. Porque acá yo soy el primer servidor, por lo tanto he venido a servir. Y también propondría llevarme al alcalde de ITE. ¿Está acá el alcalde de ITE o no? Bueno, necesitamos al alcalde de ITE y al alcalde de Sama, ¿no? Ok, Omar. Entonces, soy el alcalde de Sama, ¿no? Así como en Sama, está bien. Entonces, yo lo juntaría al alcalde de Sama y al de ITE para resolver el problema del agua y el de Sama. Entonces, Omar, tráemelos a Lima y yo los recibo. Y resolvemos de una vez este problema con Pancho, el tema de lo que es la fuente de agua para traer el agua potable acá. Eso lo hacemos, lo vamos a hacer. Nos juntamos y busquemos resolver este problema como hermanos, no como adversarios. No podemos pensar que el agua que está en la fuente de agua de ITE solo es de ITE y no es de TACNA. Todo nos pertenece a todos. Es por esto que quiero resolver este en paz sin conflicto. Y también lo traje a Pancho Dumbler, nuestro ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento para mejorar el sistema urbanístico que tiene hoy día Morrozama. queremos darle una mejor calidad de vida habitacional con el fondo techo propio, con el programa techo propio. Y también, en paralelo a este tema, con su planta de desanilizadora de agua para poder proveer el agua aquí para toda la actividad pesquera. Y si sobrara, si quedara, también para proveerles también a las casas en la medida que vamos haciendo las conexiones y haciendo el sistema para que por fin Morrozama tenga agua potable. Eso es lo que quería decirles, compatriotas. No estoy de ocioso gobernando, sino estoy trabajando porque, así como Morrozama, hay una serie de desembarcaderos en toda la costa peruana, que son más de 3.000 kilómetros, que también están en este problema. Y estamos desarrollándolo. Estamos construyendo desembarcaderos en toda la costa, como también estamos desarrollando los CITES, estos centros de innovación tecnológico. Y también le he encargado a Piero que nos ayude a impulsar, junto con Omar, que está acá, nos ayude a impulsar lo que es la sofra tacna, que funciona, que no sea una paradita, sino que sea realmente un impulsor de lo que es la agroexportación, la exportación, el comercio, que necesitamos levantar tacna. Tacna, hoy día, se ha superado bastante. No es igual a la época cuando yo trabajaba en Chayapalca, y bajábamos en nuestros camiones, todo era carrozable hasta tacna. Parábamos en la salida, en este restaurante la salida, ahí parábamos, pero todo era carrozable. Hoy día, por lo menos, ya tenemos, me parece, Pepe Gallardo, está por acá, asfaltado hasta Tarata, ¿no? Bueno, a ver, cuéntanos un poquito, ven, deja tu mochila, no nos pasamos. ¿Cómo están? Efectivamente, hoy día hemos venido con el presidente para iniciar uno de los tres proyectos que vamos a iniciar a lo largo de este mes. Hoy día, vamos a iniciar la carretera Tarata-Mazocruz, que como ustedes saben, es una carretera de trocha, que va a pasar a ser una carretera pavimentada. Y esto como parte de un gran corredor que termina en un brazo en Desaguadero, en la frontera con Bolivia, y en otro brazo en Tumajalzo, en Moquegua. O sea, que es un gran proyecto de 422 kilómetros de carretera para un él, Moquegua, Tacna y Puno, por la parte alta. Este proyecto conversa también con el proyecto que tenemos para hacer el camino desde Mazocruz hasta Checa, porque ya de Islave a Checa se ha asfaltado, entonces necesitamos el otro tramo de esa vía. Esta es la primera gran obra. Dentro de muy poco también vamos a venir a poner la primera piedra, a iniciar las actividades para la carretera Tacna-Colpa, la que nos va a llevar a La Paz. Esta es una carretera importantísima, que junto con la carretera que sale de Taranta, nos va a dar una tremenda conectividad hacia la parte alta del Perú y también del continente, porque esta nos llevaría a La Paz. Entonces Tacna se va a alimentar también cada vez más de ese flujo de comercio que va a venir desde Bolivia. Y el tercer gran proyecto que vamos a empezar a lo largo de este mes es esta doble calzada, esta autopista hacia la frontera con Chile desde Tacna. Entonces son proyectos de envergadura que sumados todos nos dan una inversión histórica y que son la gran apuesta que tenemos para el sector de transportes y comunicaciones de este gobierno. Así que Presidente, sí, Presidente, entonces esas son las obras que estamos empezando a lo largo de este mes. Gracias. Palma, pues, mira todo lo que están haciendo. A veces quisiera decirles que mi angustia es el tiempo, ese es el gran problema, el tiempo, porque yo soy consciente de lo que necesitan y soy consciente de este calor que no es de hoy día, es todos los días, ¿no? Y soy consciente de cómo viven ustedes, cómo pelean el día a día en la pesca, cómo pelean el día a día con las normas de las autoridades. Y por Dios que estamos tratando de hacer las cosas, pero tratando de hacer las cosas bien, de tal manera que queden las obras. Cuando yo llegué, este era después dos muelles, creo que era, y punto, y un techito. Entonces, queremos ponerles esto y queremos dejarles su agua potable. Si se pudiera hacer más cosas, las hago. Y por eso es que estamos trabajando por TACNA, no solamente TACNA pesca, sino TACNA agricultura, TACNA agroexportación, TACNA integración, con Puno, que ya prácticamente la mitad de la población creo que ha venido Puno, pero también con Bolivia, para que por acá pase el comercio. Y también, ya tomé nota, para inmediatamente voy a hacer las consultas, a ver si hacemos acá la capitanía de Puno también en ITE, para que tengan su propia autoridad de TACNA y no dependan de Hilo. De Vilavila, perdón, de Vilavila. Entonces, estoy tomando nota y mientras hablan, estoy chambeando, porque así quiero darles a TACNA toda la fortaleza para que crean ustedes mismos en lo que están haciendo. Eso es lo que queremos. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva TACNA. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.